Buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en los exteriores de el mercado central del Callao para poder conversar con eh los vecinos chalacos y saber cuál es su score el día de hoy que juega la selección peruana de fútbol contra su similar de Uruguay para ello vamos a hacer un recorrido pequeño a los exteriores y que nos puedan comentar un poco sobre los resultados que ellos piensan de el desarrollo del encuentro el día de hoy que por cierto aceptará eh lo que es el aforo de el público que eh se cumplen ciertos requisitos como estar vacunados y un aforo el limitado de personas el día de hoy en el estadio nacional vamos a conversar aquí con las personas aquí hay un amigo que lo veo con la camiseta del boys amigo coméntame cómo queda el partido el día de hoy entre Perú y Uruguay. Sobrado ganamos el día. Ganamos ¿Cuánto? 3-0. 3-0. ¿Vos les de alguien? De Guerrero, de Carrillo. De Guerrero y Carrillo. Gracias amigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver. Están ahí y no quieren conversar así que vamos a continuar aquí. Vamos donde la señora que está este te parece vendiendo ahí eh los los polos de Perú. A ver. Ceñito le vengo a preguntar. ¿Cómo están los polos de Perú? ¿Cómo están los polos de Perú? 20 soles. 20 soles. ¿Cómo queda el partido el día de hoy? Día para Perú con Uruguay. ¿Cómo queda? 2-0. ¿Goles de quién? De Guerrero. Fue los dos goles de Guerrero. De Guerrero. Vende polos de Guerrero me imagino. De la Padura. También vende de la Padura. De la Padura. Muchísimas gracias. Precios para niños. Ah. Precios para niños. Pregunta la gente. 15 soles. Desde 15 soles se pueden llevar su polito para dentar a la selección peruana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos aquí. Vamos para la parte de aquí. ¿Te parece? Para las personas que están vendiendo aquí así. Vamos a hacer lo que es un recorrido y que nos cuenten los que. Aquí vemos borros de la selección peruana. A ver. Ceñito. ¿Cómo está el precio de los borros? A 10. A 10 soles. Sí, sí. Los que son con piseras y sus para el frío. Sí, esos son para invierno. ¿Cómo que el partido el día de hoy? Perú contra Uruguay. Ay, ojalá Dios quiera que gane, pues. Ojalá que gane. Así sea 1-0. Claro. ¿Qué se puede hacer? ¿Algún podrá de la selección peruana que le guste? A este. A Guerrero. Pablo Guerrero. Ya, ceñito. Muchísimas gracias. Continuaré. Ay, mira, veo póster de la paula. ¿Cuánto me cuesta mi póster de la paula? Cinco. Cinco solcitos y me puedo llevar a la paula para tenerlo en mi cuarto. Así que continuamos aquí. A ver, vamos a esperar que las personas están caminando y que no queremos ser lo que es un obstáculo para las personas que caminan por aquí. A ver, vamos a continuar en lo que es este recorrido para preguntar lo que es el score. Básicamente es para ver cómo queda el partido el día de hoy. A ver, a mi amigo futbolero. Aquí. Amigo, ¿cómo queda el partido el día de hoy? Dime cómo queda el partido. Lo veo futbolero, pero no quiere hablar, mi amigo aquí. No quiere hablar. Nuestro amigo varón porque está comiendo, me dice, está comiendo. Así que vamos a ver. Veo poca gente el día de hoy, compañera. No veo mucha gente en los exteriores del mercado. Hay poca gente, pero de igual manera las personas no van a celebrar el día de hoy. Después de prácticamente casi un mes, ¿no? Que Perú va a jugar y esperemos tengamos buenos resultados también. Y la llegada de Pablo Guerrero también que ha causado mucha expectativa. Amigo, ¿cómo queda el partido el día de hoy? Perú, Uruguay. Tiene que ganar Perú, menos. Así sea 1 a 0. 1 a 0, qué importa. Pero tiene que ganar. Son tres puntos. Ya, ahí está, amigo. Muchísimas gracias. Nuestro amigo que nos dice que Perú tiene que ganar así sea 1 a 0. Esa es la consigna. A ver aquí. Señor, ¿cómo queda el partido el día de hoy? Perú, Uruguay. No quiere hablar, señor, que está con su camiseta peruana. Bueno, no quiere hablar, así que vamos a continuar en este recorrido por los exteriores del mercado central. Vamos a comenzar aquí con un amigo para que nos pueda decir lo que es su score. Amigo, ¿cómo queda el partido del día de hoy? Perú, Uruguay. No sabe, no quiere hablar. No sabe hablar, me dice. Así que vamos a continuar por aquí. Bueno, vamos a seguir aquí con lo que es este recorrido por lo que son los exteriores. Bueno, vamos a continuar en este recorrido por los exteriores preguntando lo que es el score. Aquí vemos muchas personas como Javier Prado, dice, gana Perú 2 a 1. Pati Torne, dice, gol de la paula. Te informo, Pati, que la paula no va a poder jugar el día de hoy porque está. Amigo, coméntame, el score del día de hoy, Perú, Uruguay, ¿cómo queda? Dos, dos, uno, dos, uno. ¿Dos, uno? Amigo, ¿el score? Dos, cero. Dos, cero. ¿Goles de alguien? Eh, Pablo Guerrero, blanco. De Pablo Guerrero. Ahí está nuestro amigo de aquí, de el mercado, que mencionan de que Perú gana dos a uno, dos a cero. Muchos son optimistas. ¿Qué tal, señorito? Dígame. Estoy preguntando, ¿cómo queda el partido el día de hoy de Perú? Hoy gana dos a cero, Perú. Dos, cero. ¿Goles de quién? De Guerrero y de ahí de Padula. De Guerrero y de la Pati, ahí está, señorito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, los vecinos aquí que se encuentran en los exteriores. Eh, como mencionamos, no vemos muchas personas eh, como es de costumbre en lo que es eh, el mercado central de Callao, pero vamos a tratar de conversar con la mayoría para que nos puedan mencionar su score. Amigo, ¿cómo queda el partido el día de hoy? Perú, Uruguay. Ganamos, papá, ganamos. ¿Así sea, uno cero? No, se me demanda de uno tres, tres, tres a cero, mi hermano. Tres a cero, mi hermano, es bien optimista el día de hoy. Bien optimista. Ahí está nuestro compañero. Y vamos a continuar aquí en lo que es este recorrido. Vamos a seguir preguntando a las personas, eh, muchos han sido optimistas el día de hoy, nos dicen de que Perú eh gana dos a uno, cero, la mayoría de personas nos dicen de que la selección peruana saldrá victoriosa en lo que espera, espera la población del Callao. Aquí vemos de que continúan en lo que se hacen que hacer, vemos de que como mencionamos, no hay muchas personas, pero vamos a ingresar al mercado para hacer también hacer algunas preguntas sobre el score. A ver, ¿por aquí? Cuidado, ¿no está? Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a ubicarnos para la parte de aquí para poder preguntar. Vamos a preguntar cómo queda el partido. Aquí a los amigos que venden, ¿te parece si le preguntamos? Aquí. Amigo, ¿cómo queda el partido el día de hoy? Perú contra Uruguay. Perú, dos cero. Perú, dos cero. ¿Cuál es de quién? ¿Cuál es de quién? Guerrero. Guerrero. ¿Y el otro? ¿Y el otro? La Padula. La Padula. Ahí está, mis amigos. A ver, vamos a continuar a preguntar aquí a la gente. La Padula no juega el día de hoy, la Padula no juega el día de hoy, así que hay que informar a las personas, pero que están muy emocionados con el ítalo-peruano, que lamentablemente el día de hoy no va a poder jugar, pero estará el goleador histórico de la selección, Paolo Guerrero. Vamos a ver, vemos como mencionamos, tratar de preguntar a la mayoría de personas que se encuentran para que nos puedan decir lo que es su score. A ver. Aquí el amigo que está con su polvo de la selección peruana, justo estaba buscando eso. Alguien con el polvo de la selección. Amigo, ¿cómo queda el partido del día de hoy? Perú con Uruguay, te veo con el polvo de la selección. 2-1. 2-1, ganamos. ¿Cuál es de quién? De Cueva y de un defensa. ¿Y de un defensa? Mira, la primera persona que me dice eso, amigo, ¿ah? Muchísimas gracias. Ahí está alguien que nos menciona que un defensa hace gol. Vamos a ver qué defensa juega. Muy probable que juegue Cristian Ramos en la saga central. Alexander Kález, no sabemos aún lo que es la alineación exacta de Perú. Amigo, ¿cómo queda el partido del día de Perú contra Uruguay? Tenemos que ganar, que se trae. ¿Cuándo ganamos? 2-1. 2-1 más. 2-1. ¿Cuál es de qué? Una de Tapalula y otra de Guerrero. ¿A la Padula no juega? Dos de Guerrero. No juega. Dos de Guerrero. Dos de Guerrero. ¿Cómo queda, amigo, el partido? Uno, Guerrero. Uno nomás va a meter. Uno nomás. Uno nomás. Uno, cero. Nada más. Ahí está. Bien optimista lo que son los vecinos del Callao. Vamos de aquí. A ver, aquí también nuestro amigo. ¿Cómo queda el partido? ¿Cómo queda el partido? Ojalá, Dios quiera que ganemos. Arriba Perú. Arriba Perú. Ahí está. Arriba Perú. Muchísimas gracias. Vamos por aquí. Por aquí. Señor, bien con su mascarilla de la selección. Uno, cero. Uno, cero. ¿Ganamos? ¿Gol de quién? ¿Gol de quién? Gol de Pizarro. Gol de Pizarro. Guerrero, Guerrero. Guerrero, Guerrero. Ahí está, señorito. Gol de Pizarro, nos dice. Ahí está. Pero, como mencionamos, sería gol de Paolo Guerrero. Mucha gente está muy optimista de lo que es el resultado del partido el día de hoy. Y mucha gente considera que Perú estaría... ¿Cómo queda el partido el día de hoy? Perú contra Uruguay. Está bien difícil, pero ganamos, compadre. Ganamos. ¿Cuánto ganamos? Dos a cero. Dos a cero. ¿Gol de quién? Está jugando de Guerrero. De Guerrero. Oreja Flores, sí, es que entra. El Oreja Flores. A ver, aquí el amigo también. ¿Cómo queda el partido? Dos a uno, dos a dos. Dos a uno. Dos a uno. ¿Gol de quién? De Guerrero, Cuevita. De Guerrero y Cuevita. Ahí está el amigo. Aquí también, aquí también el señor quiere hablar. Aquí, ¿cómo queda el partido? Vamos, boys. Dos a cero, ganamos, compadre. Gana Perú y después gana el boys. Claro, señora, tiene que ser. Tiene que ser, vamos, boys. Ahí está. ¿Cómo queda el partido? Dos a cero, uno a cero. Uno a cero. ¿Gol de quién? Guerrero, pe. Guerrero. ¿Guerrero? Ahí está, papi. Muchísimas gracias. Ahí están. Aquí también. ¿Quién? ¿Quién hace gol? ¿Quién hace gol el día de hoy? Guerrero y La Padula. Pero La Padula no juega, sería Guerrero. Guerrero, entonces. Guerrero. Dos a cero, ganamos. Ganamos. Uno a cero. Ay, uno a cero. ¿Usted también qué dice? Igual, uno a cero. ¿Uno a cero? Sí. Uno a cero. Ahí está, muchísimas gracias. Es el score arriba Perú. Es el score que mencionan los vecinos del Callao, la gente que se encuentra también dentro y en los exteriores del mercado central. Ya vamos afuera para poder culminar. A nuestro amigo volvimos a preguntar, pero creo que no es peruano, así que vamos a... A ver... Continuamos, continuamos con lo que es el recorrido por los exteriores de... Gracias, gracias, de El Mercado Central del Callao. Como pueden observar, este es el resultado que la mayoría de personas piensa que Perú saldrá victorioso el día de hoy contra su similar de Uruguay. La selección peruana de fútbol jugará el día de hoy por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Como han podido oír, todos esperan de que Pablo Guerrero en su vuelta a la selección pueda anotar el gol del triunfo junto a otros jugadores como Cuevas, escuchó también incluso hasta defensas que podrían marcar el día de hoy. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos machalacos y puedan enterarse de los diversos acontecimientos en el primer puerto. También recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde los exteriores y también dentro del Mercado Central del Callao, informe Ismael Cáceres para Prensa Chalaca TV con la Cámara de Francia Mío. Muy buenas tardes.